Música ¿Dónde aprendiste esto Antonio? ¿O te lo enseñaron a tu familia? Lo único que hacía, hacía la estera Estera es todo lo que estuvieras a fondo ya Eso es lo tradicional La estera Eso es lo que está acá Eso es lo que está acá Después de ahí yo me ponía a jugar, a jugar, a jugar, a hacer tejido Entonces cuando supe, no me di cuenta Entonces supe que salieron Si, cuando yo empecé la media feria, que yo fui Empecé por una necesidad Económica Yo llegué al año 70 ¿De dónde eres tú? Y en la región Estera no se conocía O sea, no se conocía en todo el país Ninguno se conocía Lo que yo hacía Fui y me hice unas paneras Fui y andé al centro Y sabes que la vendí rápido Y ahí fui y hice más Y la subí un poco Y la volví a subir Ya de rápido Después ya hice canasta Así empezaba en tiempo Y eso andaba en la calle Y llegó el señor Y me dice, estas cosas tan lindas ¿Quién las hace? Yo las hago Me dijo, ¿seguro? Si, yo las hago Me dijo, ¿a usted le gustaría ir a una feria? Ninguna tazanilla tradicional se hace con hilo Siempre son con remate Ninguna tazanilla tradicional El remate es con hilo Siempre con el mismo material Ya sea el mimbre Ya sea paja Ya sea coquilla Ya Lo que sea Tú dices, ¿no puede ser con otro material? Con hilo No, es imposible Al menos hilo Hilo no Esa parte no me aprendió Mira, el azul Si, si hay Pero es más chica Es más chica Y es más Más débil Porque la doctora Lo ideal Es cortar la mata seca Porque Si tú la cortas verde Cae una resina Y esa resina Es la que te protege Digamos, el material ¿Qué pasa después? Cuando tú la mojas Le cae algo Sale hongo En invierno Pues es importante No mojarla Ya, o sea Tú la trabajas La dejas ahí Y ahí queda Claro Por ejemplo Yo la corto seca La mata Ah, ya Ah, ya Voy a la feria internacional Eso ya no voy ¿Por qué no fuiste más a la feria? Porque el sistema cultural que tiene el país No, 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 no No, no, no No estamos O entrando mucho a la contemporánea Pero una contemporánea no real Un contemporáneo de fantasía No Yo creo que todo esto es algo que yo tengo por dentro Es que de repente Es que esta chispa es como una llama Es como una llama que están sentida De repente Va a saltar Y van a empezar a salir mis piezas Y yo pienso que va a salir una trasera otra Como una computadora Va a salir el pescador Y a lo mejor van a salir nuevas creaciones Yo creo que eso debe ser Que yo estoy esperando sacar nuevas creaciones A lo mejor ya me saturaron la sirena Me saturaron los pescados Aunque sé lo que eso simboliza Pero dentro de mí ya hay otra cosa Porque yo mismo entiendo De repente sé que hay cosas que no están bien Pero también hay cosas que dentro de mí Tampoco están bien A lo mejor al renovarme nuevamente No sé Entonces me gusta lo auténtico Lo nuestro, lo nuestro Es algo que yo tampoco lo entiendo Y eso a mi mejor me hace revelar A no hacer cosas Porque me gusta que Chile dé su cosa auténtica Que reconocía su cosa auténtica Pero no, no es No lo es Mira, yo siempre he pensado Que yo solamente soy un instrumento Que yo solamente recibo mensajes a Dios Porque las cosas yo no las hago Solamente Dios es el que me guía Entonces yo soy un instrumento O sea, yo vengo en este mundo A cumplir una función O sea, esto yo tengo que sacar Muy lentamente mensajes Porque yo comienzo una pieza No sé cómo la comienzo Pero pienso un poco Y una luz que me alumbra Y doy paso a paso Y al final llego Como llego no sé Pero sé que me queda una pieza hermosa Pues solamente voy pensando Pero a través del mensaje Que me llega de Dios Y al final cuando comienzo una pieza La comienzo imposible La termino pero súper fácil Y me queda una pieza hermosa Inclusive hasta No desalmo La comienzo no Lecho, lecho, lecho La doctora ha sido tu vida? Si, mi vida, mi amor, mi pasión, todo Y va a ser la única hembra que me acompañaba Creo que me acompañaba Hasta la muerte Jajaja 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 ¿Cómo aprendiste? Jajaja 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 Estaba la Rosa Huiza La Arica Muy conocida Pero las técnicas son diferentes Aunque yo tengo mis propias técnicas O sea Bueno, no te puedo decir que yo soy el creador Sino que te puedo decir que soy un mensajero El remate que hago yo es propio Que vas al museo no está El remate estamos diciendo que yo sé hacerlo Pero no lo hago ¿Y cómo partiste a rematar? Es que el remate tradicional Me encontré que era muy voluminoso Tenía mucho volumen Ya Mucho volumen y a la gente le ¿Ese que está haciendo ahí un remate? No, no, no es un remate Esta es la técnica tradicional Ya Esa es milenaria La técnica es la que yo hago los canastros Ya Si siguen retratando más te puedo explicar esa técnica Ya Es... Esta es la técnica tradicional Esa no tiene... Esa no... No 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 tiene line por tradición Ajá Igual Estos pajaritos También Así como ya mío Así como ya mío Si me dios Me dios Hace un pajarito y lo hice Pero... Nunca pensé que me iba a salir Tiene una energía acumulada adentro. Acá voy a darle el movimiento a las alas. Porque ahí parece como un avión. Entonces, al darle esta vuelta, el espacio se mantiene dentro del aire. Lo puedes moldear. Lo puedo moldear, claro. Y también puedo hacer lo que quiero. Música Cuando es seca, nunca sale hongo. Si sale hongo, le pongo un poco de sol. Y después le pasas un cuello y sale. Pero ese pueblo también es malo. Entonces, hay gente que trabajar con su tructora seca. Para que no le saca hongo. Música 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 Yo puedo decir que yo soy una que me dio la idea, como para eliminar este tipo de técnica. Después va a ser la diferencia, cual diferencia, una con la otra. La que yo hago yo, la que yo digo que recibo mensajes de Dios es esta. Le hago una vuelta ahí, la voy rematando y a la vez la voy tejiendo. Le hago una vuelta ahí, la voy rematando y la voy tejiendo. Este remate no está en el museo en ninguna parte del país. Ni se puede estar en el mundo como está. Porque es mensaje de Dios. Ahora, ¿por qué me dio la idea de hacer este remate? Porque yo tengo, supongamos que ya ha terminado la parte. Ahí, ¿te das cuenta? Entonces yo a este remate, yo puedo cortarlo al relé. Puedo cortarlo ahí. ¿Te das cuenta como aquí anda? Claro. Y el otro remate, que es este, detrás. Este es el remate tradicional. Lo hacían los gentilares, los incas, este tipo de remate. Lo hacían para la anchaca. La anchaca, bueno, son como mochila, maleta, bolso. ¿Ya? Entonces esas son las anchacas. Que puede ser de cualquier forma, de cualquier porte. Todo eso. Y este es el mismo remate. Que en vez de dar una vuelta, son dos vueltas. Esta es la forma tradicional del verdadero, digamos. Que son dos vueltas. Este es el remate tradicional de la anchaca. ¿Te das cuenta? Maquillando. Ahora, ¿qué pasa? Ahora, según el volumen de la anchaca que tú vas a hacer, le dan la vuelta. Tuviste que tenerle una vuelta. Ahora, si yo quiero, puedo darle tercera vuelta. Ya, ahí puedes hacer... Claro. Todo el pelo y el de las primeras que tú quieras. Tú que puedes dar tercera vuelta, fíjate. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, este es el remate tradicional. ¿Ya? Entonces para mí, en contra de que esto era con mucho volumen un canasto. Y más para la gente contemporánea de estos tiempos. Como en estos tiempos usaban media. Esto le rompía las medias. Esto ya no era como anchacos. Era como canasto para la feria. Cosa que yo lo usaba un poco. Entonces yo pensé un estilo, una forma común de que no tuviera este tipo de remate. Y a la vez, pesara mucho menos. Porque este remate fuerte lo hacía ser más pesado canasto. Y llegué a este remate. Este remate, como dije anteriormente, no está en un museo. Este sí, este está en un museo. Es tradicional. Viene por el plenario. Ya. Y este remate no está. Ahora, bueno, yo se lo enseño a mucha gente del país. Ahora lo hacen. Pero no más de 30 años. Y este es urinario. Y este es urinario. Claro. Siempre. La vez que llegaba a Gustamante. La vez que iba. Me firmaba. Ya. Ya. Llego. Una vez llegó, me compró un pescador. Me compró un pescador. Me compró un pescador y dijo para suerte. Y después se llevó un pescado para abundancia. Y después ese pescado, bueno. Al final, cuando fue a la feria de Gustamante. Y al final, cuando salió de la feria. Al final, sale con el pescado y dice. Adiós. Chao, chao. Me voy. Y después se muere. Chao, chao. Como que se está despidiendo. Es como que se está despidiendo la vida. De verdad. Y cuando supe que se murió, fue triste. Final, sale con el pescado. Qui es así. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!